Está disputando el partido por la semifinal de Roland Garros en la sexta categoría entre Alejandro Viola y Fernando Tálamo al servicio. Pelota ancha de Fernando, 0-15. Pelota larga de Alejandro, 0-15 iguales. Lindo punto, la pelota de Viola que se va ancha, 0-15. La pelota de Viola que se va larga, 0-15. La pelota de Viola que se va larga, 0-15. La pelota de Viola que se va larga, 0-15. El partido lo 85,ASP, 0-15,ulfos khoinado, 0-15. La pelota de Viola que se va larga, 0-15. La pelota de Viola que se va larga, 0-16. La pelota de Viola que se va largar, 0-15. Caos una pelota de Viola que la pelota. Fala o Flaméa como el otro apartamento. Fala o Flaméa como lo estoy en el 함께, de la tu Geschicción actualización removal de las voilas queen知道es. El enojo de Fernando por su pelota que se alarga El game que se lo lleva Fernando Esto es 5-3 en el segundo set El primero ganó Talamo 7-5 Veamos cómo termina, quién es finalista Informeo desde Comercio, Nicolás Martucci